Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Con otro lado, a la zona vuestra, con tu compañera Con la trastacera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado Con ese lujito, con el del morido Con el del oído, también nos sentimos Como por el mundo, una mano al hombro El día de un paso, dame de un abrazo Otro poquitito, un día de un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Ámbate la cara, negro sin vergüenza La primera se acabó